¡Oye culado! ¡Vuelta! 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 ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¿Qué faltó? También dije bien agachadito, va brincando como chapulín Es agachadito, un cumbito agachadito Una, dice, pero acuérdense, se tiene que agachar con su bombarde, si no queda descalificado Bien agachadito, bien agachadito Dice, tres, ¡vámonos! El cabón del 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 cabón Hay nomás quieto, quieto, hay nomás quieto hasta que se acabe Hasta que se acabe mi compa Esto se va a pasar el trabajo bien bueno A ver, mi copita, tantito, tantita música, el compas de la tarola, no más Muevele tantito cuando esté bailando a la vuelta Se viene, trágese mi envase, aquí está mi envase, copa Vamos, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Vuelta! 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 ¿Qué pasó? Este pierde También pierde, copita Le dije, trae el estiro del envase Fíjese, estiro del envase Lo botó Le dije, se viene corriendo con su envase Y tiene que agarrar su envase Y a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Y usted no lo quiso Mi copita sí me entendió, ¿verdad? Mi copa sí me entendió Sale Sale, copita por ahí Sale, échale Vámonos, una, dos, tres, de jaloncito Sale, échale de jalon Eso le gusta tomar de gorra El borrón, el juez ¡Metebote! 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 la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta Corriendo vengase corriendo, este corriendo pelón vengase corriendo, corriendo, corriendo. Este pelón mira los huevos que bolíza mi compa. Ahí está mi copa. Y me he usado por ahí mi copa, usado mi copa, usado mi copa, usado mi copa, usado mi copa, y ese chumpe, ese chumpe que chumpe y de calor, ese que chumpe que chumpe que chumpe y de calor. Superior, superior, la chumpe, la chumpe, la chumpe, la superior, y se viene a la vuelta, ¡Entendolando! Corriendo, 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 corriendo! ¡Jouver! ¡Giobo! ¡Giobo Lobo! Este sí la rumó chingao. ¡Giobo! 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 ¡Giobo!